Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dash, aquí con un nuevo video y esta vez vamos a analizar el preview para el siguiente capítulo de Boruto, Naruto Next Generations. Y como ya lo sabes, bueno, aquí básicamente vamos repasando lo que va pasando en pantalla, entonces si no te gustan esta clase de videos, te animo a que lo veas por cuenta propia. Para el resto comenzamos. Muy bien, ahí tenemos a Sarada, a Chocho, perdón, tenemos a Boruto, ok, en la tienda de hamburguesas, el trío de las niñas, Shikamaru, Naruto ha estado ansioso, no ha podido comer bien, pero has estado comiendo y aparece una personaje nueva. La próxima ocasión, Naruto Next Generations, amor y papas fritas o patatas fritas. Bien, este personaje parece ser nuevo, no habíamos visto a esta chica de cabello café en los diseños, ni tampoco nos habían spoileado algo sobre ella. Por lo tanto, es un personaje completamente nuevo dentro de la franquicia, que no sabemos cómo va a actuar o de qué manera va a actuar. Lo que sí es que tiene un poquito de ese aire de Tsunade, es decir, de ese aire amenazante y que se ve muy, muy similar a, pues sí, a estos personajes específicamente por el hecho de que se enojan y que tenía como esa vista aterradora. Vemos a Sarada, a Chocho y a Sumire paseando, Naruto está preocupado, Shikamaru le dice algunas cosas, no sabemos exactamente qué. Posiblemente les haya llegado el reporte de Shino-sensei y el enfrentamiento que tuvo con sus propios alumnos, pero bueno, yo creo que este personaje va a ser relevante específicamente porque queda en una situación incómoda con Boruto. Pero lo que realmente me llama la atención es que parece ser mayor que Boruto. Entonces, bueno, queda en una situación incómoda al final porque Boruto como que la está abrazando y al final de cuentas eso parece que va a molestar a Sarada, específicamente porque tenía las manos a la altura del pecho. Pues bueno chicos, eso es todo lo que yo he podido ver. Si ustedes han visto algún que otro detalle, avísenme en los comentarios, déjenme leerlos y de haber más novedades, yo los estaré viendo a una velocidad mucho más rápida que el Gireishin de Minato. ¡Hasta la próxima!